Yo que soy una persona que siempre necesita retos, para mí es mucho más motivador estar en un ambiente que está en constante cambio. Soy Blanca, soy de Corella, estoy trabajando en Lenovo desde hace ya cinco años en el Departamento de Másquetismo. Me apetecía como vivir un poco más en ciudad grande y me vine a Madrid a hacer un máster y ya pues me surgió trabajo aquí y me quedé. Creo que no volvería, creo que en Navarra ahora mismo no podría hacer nada similar. Al final estar en una empresa muy grande te da la opción también de desarrollarte en muchas áreas y muy diferentes entre ellas. En la ciudad me encanta porque hay opciones para hacer siempre un plan diferente, entonces es imposible aburrirte, o sea, tienes que elegir aburrirte. Por supuesto echo de menos a mi familia, echo de menos a mis amigos de toda la vida, pero en este momento del recorrido profesional es lo que pesa más y el día de mañana, pues quién sabe. Next nos conecta. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.